No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me danas. Si eres verdad y que tú me amas, quiero hechos, no palabras, quiero camino así no vas. Otros labios he probado, y entre besos me juraron lo que no pudieron dar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénseme, demuéstrame, hazme sentir porque soy la única mujer. Abrazame después de hacerme el amor, y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénseme, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un matán, que serás fiel. Y que jamás vas a dejarme de adorar, y juro amarte por el rey ser. Convénseme, el resto de mi vida. Convénseme. Convénseme.